¿Quién te llevó? ¿Quién te llevó Anderwini? ¿A ti? ¿Tú? Ajá. A la gente no le gusta. Cuando tú estabas malo, tú dijiste que tú el mundo te dio la espalda. Y que a ti te usaron. ¿Por qué tú dijiste que yo te usé? Yo no dije tú. No, usted lo dijo. Pero, Assel, por donde tú dices que nadie fue a tu casa. Cada vez que trabajábamos juntos, tú no tenías como el chipeo que nosotros siempre teníamos como componente de los dos. Tú no lo tenías y de repente como que se te fue esa aura conmigo y tú no querías fluir. Yo quiero que tú vuelves a trabajar en la compañía. Ajá. ¿Cuáles son los requisitos? Eso lo vamos a... En Salinas, Baní RD, la mejor villa donde usted puede venir a disfrutar con su familia. Venga con su familia, venga con sus hermanos, venga con sus amigos. Para usted pasarla bien, venga aquí, que este es el mejor lugar para usted poder disfrutar y pasar un día bacanísimo. Atento 4K Control. Ven y busca tu inversor. Ven y busca tu cámara de seguridad. Ven y busca tu monitor. Y ven y busca tu control. Aquí en Atento 4K Control. Mi gente, bienvenido una vez más a este subprograma de Broma a la Chercha. Mi gente, le damos las gracias. Primeramente, a Pocento TV que nos dio la oportunidad de que en el día de hoy nosotros vinieramos aquí. Mi hermano, muchas gracias. Mi gente, en el día de hoy, mucha gente me lo pedía en diario, todos los días. Me tiraban, me decían, Kuni, yo quiero saber qué fue lo que sucedió contigo y Axel Buenísimo. En el día de hoy, ustedes van a saber qué fue lo que sucedió. Todo lo que pasó. Aquí tenemos a mi hermano el traicionero, Axel Buenísimo. Un aplauso. El traicionero no oigo, oíste. Eso fui yo, que tú sabes, que Guillao, que dije eso. Pero eso es mentira. Dime, a ver, ¿cómo tú te sientes, mi rey? Tranquilo, tú sabes. Axel, ¿cómo tú te sientes ahora tú, como Axel Buenísimo, solo con su programa? Porque tú estás claro que siempre te apoyé. Todo el tiempo te apoyé. Tú siempre me decías, Kuni, compárteme un video que yo hacía. Me lo compartía. Te lo compartía, ¿no? Cada vez que tú me pedís un favor, vamos a darle. Todo contigo al cien. ¿Qué fue lo que pasó contigo? No, estamos trabajando. Tú tienes tu programa y yo el mío. No, 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 no. Esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta. ¿Qué fue lo que detonó? Que tú dijeras, ya, ya. No voy a seguir trabajando. No, no, yo no. Fuiste tú que me dijiste. Axel, fue tu forma. Pero fuiste tú que me dijiste. Pero que ya tú estabas en un sistema que yo no te entendía. O sea, y cada vez que trabajábamos juntos, tú no tenías como el chipeo que nosotros siempre teníamos como componente de los dos. Tú no lo tenías. De repente como que se te fue esa aura conmigo y tú no querías fluir. Y todo era yo en la entrevista. Si tú te pones a ver las últimas entrevistas que nosotros hacíamos juntos, tú siempre como que estabas como medio. Yo, venga, que el loco no quiere fluir ahora. Tú estás loco. ¿Cuáles fueron las últimas? Las últimas, Patrick. ¿Cuáles fueron las últimas? Que la gente me dice, no estás fluyendo igual. El alfa. Esa fue la última, yo creo. No, no, no. Esa no fue. Claro. No, loco. Esa no fue la última, loco. Porque acuérdate que había entrevistas que yo tenía guardadas. ¿No te acuerdas? Que yo no la había tirado. Todavía tengo entrevistas de esas guardadas por ahí. Pero la última que grabamos fue el doble del alfa. Porque yo me acuerdo cuando yo me fui para mi casa, tú me dijiste que mira, ya... No, háblate mentira. Acuérdate. No, tú estás hablando mentira porque cuando tú y yo hablamos fue personal que hablábamos. Ni siquiera fue por teléfono. Tú me escribiste como que no. No, yo te dije, pasa por aquí que te estoy esperando en la cabina. No, no, eso fue después. Algo mal que tú hiciste. Que cuando estábamos juntos, de repente te van de luna y corporán. No me informa nada. No me dice, Kuni, oye lo que hay. Voy a hacer esto y esto con luna y corporán y te van de luna y de repente yo me sorprendo. Pero que eso era en la mañana, loco. Sí, pero no es que eso era en la mañana. Tú te levantas a las 12. Yo no me levanto a las 12 porque eso es mentira tuya. ¿Cómo que no? No, loco. Ya cuando tú te levantas, ya el día, eso era hasta las 9. No le venda un sueño al público porque después el público va a creer lo que tú estás diciendo, Axel. Aquí estamos hablando de verdad. Está bien, di tu verdad a qué hora tú te levantas. Yo me levantaba a las 10 de la mañana, maestro. ¿Por qué? Dígale usted. Dígale usted. ¿Por qué yo me despertaba a las 10? Porque te acuerdas tarde trabajando. Ah, editando. Está bien. Eso no fue lo que tú dijiste en una entrevista por ahí. Que no voy a mencionar a hombres porque no le voy a la pauta a gente. Tienen que estar al nivel de uno. Escúchame, escúchame. Sí. Te levanta a las 10, tú mismo dijiste. Claro, a las 10 de la mañana. Y yo estoy trabajando hasta las 9. El detalle no es que tú estás trabajando. Yo me sentí bacano cuando yo te vi ahí porque tú estás saliendo del mejor programa de la República Dominicana, Broma la Chercha, y todo el mundo te conoce por Broma la Chercha, y a donde quiera que tú te pares te van a conocer por Broma la Chercha, y tú lo sabes. Yo me lleno de odio porque yo veo que Axel, en un programa de repente, de que firmando una vaina en un documento, entonces el hermano mío, que yo siempre le informo todo, de repente, no me dice nada y lo veo. ¿Cómo tú crees que yo me siento? Tengo que sentirme mal. Pero que eso pase en las horas que tú estás durmiendo. Pero está bien, pero se ve más lindo que tú me llames a mí, antes de yo acotarme. Manito, mira, voy a hacer una cosa con lo único corporal. ¿Qué tú crees? ¿Cómo tú lo ves? ¿Tú sabes que yo no te voy a decir? ¿No tú sabes lo que yo te voy a decir? Mi hermano, yo me siento bien de que usted lo haga, de que usted esté ahí porque el tipo la tiene, y el tipo está trabajando, y eso también me va a ayudar a mí porque usted está en esa plataforma también, y le va a dar un repunte al canal, pero yo me siento mal donde tú no me informas nada, no me comunicas nada a mí, donde yo cada vez que voy a hacer cualquier cosa, como dueño de mi plataforma, voy a dejar hacer, mira, voy así, etc, etc, etc. Entonces, tú no lo hiciste conmigo y yo me sentí mal. Entonces, ahí es que yo digo, no, el loco no puede estar conmigo porque yo estoy viendo como que el loco, está jalando como para su lado y haciendo cosas sin informármelo a mí, donde subimos los dos juntos, que tú lo sabes, que nosotros, mira, güey, nosotros nos relajamos para llegar donde uno está. Y yo creo que tú haces eso y yo me siento mal, digo, oye, coño, pero ya hablo tanta lealtad que le demostré a Axel, y de repente hace el maceto, yo me sentí mal, oye, yo soy humano. Tú tenías que sentarte bien. No, 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 yo no estoy relajando porque yo estoy hablando claro. Yo tampoco te dijiste, yo me siento mal, siéntate bien. No, me sentí mal, tú sabes en qué sentido, porque lo tuyo es una chelcha. Ajá. ¿Me entiendes? Yo me siento mal cuando yo veo eso. En los comentarios la gente le va a decir que realmente eso estuvo mal. Ahora, tú dijiste en una entrevista, perdón, tú dijiste en una entrevista que supuestamente yo, este caché que está aquí sentado, este caballero que está aquí, ese tigre me tiene envidia en una entrevista. ¿De dónde te sale a ti tú decir que yo te tengo envidia a ti, Axel? No, pero por lo que tú dijiste en de Chuqui Núñez. ¿Qué yo dije en de Chuqui Núñez? Porque tú estabas trabajando para allá normal, yo no decía nada, ni tú decías nada. Entonces, después yo vi la entrevista de Chuqui Núñez y te la mandé. Chuqui Núñez pone que el cúrni dice que hacer un traicionero. ¿Y en qué momento yo dije que tú eres un traicionero en la entrevista? No lo dijiste. Pero, Axel, es que, óyeme, si yo estoy aquí, un ejemplo, y estoy aquí en Aposento TV, ¿no verdad? Y ellos ponen un título, y en el título que ellos ponen que tú estás claro que eso es para llamar la atención, para que el público entre y le dé un clic al video, ya eso son otras cosas. Tú tienes que ver la entrevista completa, a ver si en verdad yo te falte. Pero yo te la mandé y tú me dijiste de todo. ¿El qué? Te mandé el baile y me dijiste que no, usted tiene que respetar a los rangos, que se yo, que el pila de baile. No, los rangos no. Simplemente que si yo no dije algo malo de ti, tú no tienes que salir después de que en un canal de por ahí, tú diciendo de que, ¡Estoy más pegado que él! ¡Estoy más metido que él! Loco, te digo la verdad, yo no me sentí, yo no me sentí mal. ¿Tú sabes cómo yo estaba en mi casa? Estaba en mi casa así. Mira el hijito mío como está hablando ahí, el chichis mío de papi. Llévate de mí, mira, yo estaba así, mira el niño de papi como está hablando de papi ahí, dije que su papá, yo nunca loco, en la vida, en el tiempo que tú tienes, que tú tenías trabajando conmigo, yo nunca loco, yo nunca te envidié. Uno no sabe. Yo nunca te envidié, no, yo nunca te envidié, nunca. El Kiko envidiaba al chavo y el chavo no tenía nada. Está bien, tranquilo, que no estamos de que encuentro y enchita, que aquí no se está riendo. Aquí estamos hablando, claro, aquí estamos hablando, tú dijiste en la entrevista que yo te tenía envidia, loco, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que tenerte envidia a ti? Si tú estás saliendo de la plataforma. No, porque yo estaba trabajando normal y tú también, loco. Sí, pero yo te estoy preguntando que por qué tú decías que yo te tenía supuestamente envidia a ti, donde yo al revés mejor yo te apoyaba en tu proyecto. No, porque tú dijiste ahí también que yo, tú sabes. Tú ni sabes que decías. ¡Habla! ¡Habla! Porque yo me estoy acordando para no hablar y pararte y que tú sabes que hay gente que trabajan con uno y es deseando, tú le ves la forma, deseando, pero eso no está mal, loco, que tú trabajes con una gente y quieras superarte. Tú ves que tú estás mal. Tú dijiste así en la entrevista. Oye lo que yo dije, oye, oye, tengo como que el corte, loco, yo no veo nada de lo que yo digo. ¿Tú sabes lo que yo dije? Yo, yo me siento bien de que él esté haciendo su diligencia, pero realmente él tiene que ser real y ser sincero. Porque tú hiciste un video de Andelune y hablando de que de tu vida, de cómo tú iniciaste. Oye, Andelune Corporan, oye, cómo tú iniciaste, cómo tú empezaste. En Boromá la Chilcha tú tienes una entrevista donde tú hablas tu realidad, entonces, a Dondeleune Corporan tú ves otra. ¿Me entiendes? Sí, Andelune y otra, que la gente de Boromá la Chilcha lo sabe. Andelune encuentro como otra historia y yo me, y mira, y compraste a Palomita para sentarme a hablar, porque yo siempre era así, no hable mentira, vamos a hablar claro. Cuando hago así que me siento Andelune, así, mira, así en la sala. Mami, dame una palomita, por favor, ahí. Y que lo que tú vas a ver es que es película, y yo, hay una película, una serie que está matando que es la mejor. Prepárame la palomita y me avisa, mi amor. Cuando viene la mujer, la palomita, la me avisa, la baja. Yo, mi amor, faltó el refresco, por favor. Me trae el refresco, cuando vengo yo me siento. Y pongo la historia. El hombre muy decente hablando, ahí digo yo. Vamos a ver, tenía una marcótica que estaba anotando la cosa, diablo, la dejé la marcota, diablo. Él empezó a hablar de su vida, como le inició. Nunca mencionó broma a la chelcha por parte. Nunca lo mencionaste, tú lo sabes. ¿Lo mencionaste? Nunca. Nunca lo hiciste. Es que yo no estaba en chisme, loco. Pero que eso no es chisme, tú hablas la verdad, sentate, loco, así, y hablas como un hombre, como un varón. Pero no, loco, lo que pasa es que cuando, si tú ya no trabajas con alguien, ni estás, ni estás. Tienes que ser agradecido. Ni quieres problemas con esa gente. No, tienes que ser agradecido, maestro. Tú no lo puedes mencionar ni el bien ni el mal. Tienes que ser agradecido. Pero eso eres tú, loco, pero yo. No, yo, no, yo sí, porque yo soy un varón. Si yo dejo de trabajar, yo dejo de trabajar con Patrick, que él no me mencione ni el bien ni el mal, loco, ya, normal que siga. Está bien, te voy a poner un ejemplo. Para que tú veas quien un varón, para mi doble jota un varón, mi respeto para doble jota. Salió de cualquier programa y se la da de donde salió, porque de ahí fue que él creció. Y por, y por, por, donde él estaba, de donde él salió, de ahí es que lo conocen. Y la gente te va a ver a ti con más lealtad y te van a ver más bacano y te van a ver como un varón. Le llegaste. Cuando tú, tú hablas la verdad ante el público, porque acuérdate que hay un público ahí que nos sigue desde cero. Entonces, cuando el público ve algo así, no, yo, el público se llena de odio. Porque el público es que me manda todo por aquí. Hay un momento que uno se llena y uno dice, coño, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que estaba trabajando, loco, yo no estaba en mencionar ni bien ni mal, loco. Tú ibas a ver pilas de entrevistas y tú nunca ibas a ver mencionar. Dijiste que te dieron 10 años de visa. Cuando te la dieron, mira, te lo juro, oye, mira, por la salud de mi hijo, yo me sentí bacano. Yo dije, wow, le di él la visa. Porque yo sí sé de dónde tú vienes. Yo sí estoy claro quién eres tú. Hay gente que no saben quién eres tú, pero yo sí estoy claro de que yo me sentí feliz. Porque tú eres un José Adoluto, un trabajador. Yo, ya, se la dieron a este el Patrick, que no me deja mentir, que le dije, me siento bacano, loco, me siento feliz. Pero cuando dijiste en la entrevista, dije, yo soy de la gente que yo me alegro. si yo veo que uno no me lleva y lo que está hablando vaina de mí por ahí, ahí yo me lleno. Pero, te das la visa. Mira, cuando te das la visa, manito, ¿tú crees que yo me voy a llenar y que de odio? No, maestro, yo lo que me sentí feliz. Oye, mira, el loco mío, mira cómo el loco mío anda por ahí haciendo su diligencia. Loco, me sentí feliz, me sentí feliz. Tú dijiste que yo, y me van a dar la visa y ahí hay que se va a llenar. ¡Papá de odio! Y yo, y habló, que incrédulo, loco mío, que incrédulo. Lo dije tú, se van a llenar. El tipo se va a llenar. Se van. Polo, yo te voy a decir la verdad. Si Chucky Núñez pone eso, es porque tú sabes que Chucky Núñez, yo lo quiero mucho y lo respeto. No, pero yo le digo. Él no está cogiendo números. Él me hizo uno y yo le dije que cuidado si él hacía eso. Pero que, Chucky Núñez, yo te voy a tirar para adelante. Cuando yo iba en el Chucky, él me dice, ¿qué hace? El hijo de ti, y digo yo, pero ¿qué hace? Él está hablando de mí. Él no tiene nada. Yo lo voy a tirar porque cuando yo iba, él me decía, CUNY dijo también esto. ¿Y qué es lo que te pasa con CUNY? Que CUNY esto y esto. Bájale. Si él ve esto, que me llame. ¿Qué es lo que pasa con CUNY? Que CUNY vino aquí y me estabas hablando. Yo no te voy a decir porque no quiero verme chimoce. ¿Cuánta gente te hablaban de lo que yo decía? Y si tú tienes valor, dímelo aquí ahora mismo. Dímelo tú aquí. No, ese déjame ver. Dale. Mencionámelo con nombre. No, eso es Palomarín. Palomarín, que tú lo que tienes miedo y yo te lo menciono a ti y a ti y a mí porque yo soy un tío, yo soy real. Porque tú sabes que... Pero que tú no andas al trabajo entonces tú lo que andas en chisme. No, no, no. No es que chisme. Porque tú sabes en el medio que estamos nosotros, ¿no es verdad? Sí, pero yo no. ¿Qué es lo que se mueve en el medio que estamos nosotros? El chisme, la envidia, la palomería, que la gente se llena de odio porque si tú compraste el mejor carro los tígres se llenan de odio y hablan de ti dicen que es financiado que el carro tú no la pagas. ¿Tú lo sabes? Sí, se van a sentir bien porque uno lo está mencionando. Dale. No, no, dale. Ah, es que tú no tienes valor. Tú eres un niño y la gente lo sabe que tú eres un niño sano, loco. Pero que yo no ando buscando problemas ¿Cómo tú pretendes? Pero es que está bien, pero tú quieres más problemas de que tú estás hablando de una gente en un video y el video entero es nomás para esa persona. ¿Cómo así? El video o la entrevista que fue entera fue para mí la entrevista. No, no digas eso. Que cojas la prenda apretada que yo no tengo nada. Pero que tú vamos a seguir tú montaste pila también. Y yo he dicho algo de ti. ¿Cómo así? Yo he dicho algo de ti. Yo no sé. Te estoy preguntando que si tú me habito a mí en las redes hablando algo de ti. Ah, en entrevistas, sí. ¿Qué yo he dicho de ti? Dice que es un malagradecido. Pero no es mentira. ¿Qué se ve? No es mentira. No, no, no. Pero que yo lo digo porque yo lo puedo decir. Que no, loco. Que si tú te vas a tragar a tu la gente tú no hablas ni el bien ni el malo. No, no, no. Ni el malo. Ni el malo. Ni nada. Pero hacen. Porque este malísimo y tú no me has visto en entrevista diciendo Patrick un malagradecido. Es que no te sale a decirle nada porque él sabe muchas vainas tuyas y no te conviene. ¿Cómo así? Ah, ¿cómo así? Ya. Eso es la vaina. ¿Me entiendes? Aquí en la calle hay unos códigos que no se violan. Pero está bien. Pero yo no puedo salir a decir Patrick un malagradecido. No, porque yo no te digo malagradecido en ese sentido. Yo creo que estoy trabajando. Yo estoy en... No, que me siento bacano porque tú estás trabajando. Pero yo te estoy hablando en este sentido. Tú eres un broma de la chelcha, man. Si yo dejo de andar con Patrick, de trabajar. ¿Tú eres un broma de la chelcha? Pero escúchame, si yo dejo de trabajar con Patrick, yo no puedo estar si no trabajo con Patrick, que él es un malo. Está bien. Es un malagradecido. Está bien. ¿Tú no eres un broma de la chelcha? Porque no hay que mencionarlo ni en Viernes el mal, claro. Ah, tú eres un broma de la chelcha. Ya. Tú ves, ahora me siento bien porque tú lo estás diciendo. No hay que mencionarlo ni en Viernes el mal al pato. No, porque lo que yo dije, mira, eso no es nada. Que yo dije de que malagradecido, dale gracias a Dios, lo dijo el loco. No he hablado más nada. Porque si yo me pongo a hablar, voy a durar como tres días hablando. Pero que al final... No lo voy a hacer porque yo hice un varón. Siempre basta en eso. Porque mira, déjame explicarte. Él es camarógrafo tuyo, él gana cuánto. También va a decir ahora de que lo que gana. No, 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 no. Está bien, vamos a ponerle que él gana 20 mil pesos. Yo, yo, yo. Te voy a ayudar ahí. Te voy a ayudar ahí. Yo lo digo, loco. Pero viene este tipo de aquí, de aposento, y le dice, coge para acá que te voy a dar 30. Él no me lo agradeció porque él va a trabajar heavy aquí. Ah, pues está bien. Ve, lo que te digo, yo te apuesto que si él va a hacer eso, él me lo va a informar y me va a decir a mí, ve lo que tú me... Lo que va a decir. Ajá. Cuni, me ofrecieron una oferta, tú me entiendes, que realmente me van a pagar más. Yo creo que él me lo va a decir. No es que él va a agarrar, déjame decirte que yo tenga que grabar otro día en la mañana y el Patrick no aparezca y de repente lo veo yo que se tiró una foto con una cámara en la mano así como él está, mira, para que me la pongan en la edición la foto, mire, para que me la pongan en la edición, mira. Ajá. Que él se aparezca y con la cámara así, digo yo, oh, pero el loco sabe que yo iba grabando esta Patrick y que en aposento te ve, digo yo, oh, pues se viró. Pero como quiere eso no lo hace un malagradecido, eso él está haciendo su deligencia. Anderluirni, ¿quién te llevó? ¿Quién te llevó Anderluirni? ¿Cómo así? ¿Quién te llevó Anderluirni? A ti. Tú. Ajá. Pero escúchame, este mundo, cuando te tiran a ti, cuando tú naces, es a que se salven quien pueda. Es verdad, no es mentira. Tú tienes que hacer tu deligencia porque hasta tú estés en ese canal y tú ganas tanto y después viene una gente que te ofrece el doble. Tú obligado te vas a mover. Ah, sí. Esa parte tuya yo la entiendo. La parte, la parte que... Pero que lo que te digo es que eso no lo hace un malagradecido. Atención público porque a él le gusta como ustedes saben como enredar uno. Yo le voy a explicar bien, le voy a explicar de nuevo para que el público entienda. Da. El loco y yo tenemos una amistad no di que di que de pana, una amistad más allá como hermano. Óyame bien, oye la palabra, como hermano. De repente, lo veo Anderluirni corporal dos veces, después vuelvo y lo veo y yo, el loco se va a ir por ahí porque yo hice un tigre. Él lo sabe. De repente, al otro día me despierto y encuentro el teléfono así, fundido. Dice, felicidades Kuni y el diablo, pero yo no cumplí los años hoy y todo el mundo dice que felicitándome y cuando yo entro veo al pana mío aquí con un contrato en la mano. Ya él trabaja con Luis. Pero si usted, hermano mío, como yo soy con usted y yo lo llevo, usted tiene que informarme la cosa a mí y decirme, mira Kuni, hay una vuelta, voy a hacer, aunque no me afecte porque no me va a molestar. me voy a sentir más bacano que el loco mío me diga a mí, voy a firmar un contrato, voy a firmar una vuelta en de Luis y voy a trabajar con Luis. Yo me voy a sentir bien porque tú me lo dijiste, pero en ningún momento a mí, tú me dijiste Kuni, voy a trabajar con Luis. ¿Me lo dijiste? Eso no es de hombre, maestro. Pero que yo no te lo dije porque tú mismo lo dijiste, tú te levantas a las 10. Eso pasa mientras tú estás dormiendo. Sí, pero que el detalle no es ese. Maestro, tú no estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Si usted y yo somos compañeros y estamos al 100 y usted va a firmar un contrato por ahí, lo primero que usted tiene que decirle a su compañero, si en verdad tú lo llevas, si tú lo llevas de verdad, de corazón, mira, ahí está, y él sabe que yo me iba a sentir bacano, yo voy a decir, óyeme a mí la mamacito. Guau, filmó. Claro, porque se ve que está la mierda. No, deje su fuerte respeto. Deje su fuerte respeto. Deje su fuerte respeto. Deje su falta. ¿A qué él trabaja contigo, verdad? ¿A qué hora tú te acuestas? A las 10, a las 11. Si él coge un trabajo a las 12 de la noche, ¿él te traicionó? No, porque es que es muy diferente, maestro. Es lo mismo. No, eso está muy diferente, Axel. Porque es que tú vienes de la plataforma, Axel. Eres tú que tienes la forma. Yo lo había cogido normal. No. Si me lo pasa a mí, lo cojo normal. Tú no lo había cogido normal. Él se fue a trabajar contigo y yo no le dije nada y él no me dijo nada. No, es que él se fue porque él sabía que no podía estar al lado tuyo. Él no me dijo nada. Oye, déjame decirte una cosa, que él no podía estar al lado tuyo. Entonces él no... Déjame decirte, déjame hablar, no me venga tú discapada. Él no es traicionero. No, él no es traicionero porque él estaba trabajando en la plataforma y quien le pagaba era yo a él, no tú. Está hablando mentira. No, no, conmigo él trabajaba también. Ah, ¿dónde? No, él trabajaba contigo después que no andaba conmigo, Axel. No hable mentira. No, antes de ti él trabajaba conmigo. Pero, ¿qué le hacía contigo? Graba. Graba, ¿dónde te grababa? Pregúntale. Anda, anda tú grababa. No, no es esa por ahí. No, no falta el respeto. Él grababa. ¿Eh? No, 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 ya, ya. Está bien. Está bien, estaba ahí. Y él se fue a poner de ti y yo no le dije nada. No, porque no, lo que pasa es que le entendió que tú eres medio bipolar. Pero yo podía entender eso de ti. No, 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 no. Porque tú, tú te levantas, no, tú te levantas, mira, hay un día que tú te levantas, que lo que, y después te levantas al otro día y dices, yo no sé lo que voy a hacer. Compra cinco carros, compra cuatro carros, compra siete carros, lo vende todo, después compra cuatro motores. Yo podía entender lo mismo que tú eres bipolar. No, es que, Axel. Tú no sabes cómo yo me sentía contigo. No. ¿Cuál era? Yo me sentía mal. Tú me vas a separar de aquí luego. Oye, por la salud de mi madre que tú me vas a separar de aquí. Yo me sentía mal contigo, ya lo último. Axel, ya lo último, ya tú estabas, que ya tú no querías coger y que te manden. ¿Cómo así? No, usted no estaba en eso. Usted no estaba en eso porque yo le veía ya como la vaina. No, porque yo quería ser jefe también. Pero que tú puedes, bueno, mire, el doctor Natra tiene su programa, trabaja en la plataforma de Alofokers, pero yo te apuesto que vaina, el doctor Natra que trabaja en la plataforma, no sabe para Andaluz ni si decirle nada. Alofokers. ¿Cómo así? Va a aparecer trabajando con Alofokers el otro día, sin hablar con él. ¿Qué tú crees que va a hacer Alofokers? Lo va a mover. Va a decir, usted lo que es un traicionero porque usted no me dijo a mí nada. Usted lo que es un traicionero. Está temblando toda la tierra, loco. Entonces, tú estás mal. Tú estás diciendo y yo sabía que tú no ibas a durar mucho Andaluz ni yo sabía que tú no ibas a durar. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Por tu forma, loco. Ay, no, pues yo me... No, porque está bien, tú dices que tú te fuiste. Tú dices que tú te fuiste. Según tú, ¿por qué tú te fuiste de Andaluz? Por el último que discutí ahí, ¿no? Y me dijeron también. Escúchame. Lo que ganan ellos no era igual que lo que yo y yo dije, pero me da. Ay, sí, gracias por hablarme de eso. Yo soy el alcalde y ellos ganan duje. Vamos allá. Y yo dije, yo soy el duro de ahí. Me moví. Ande, tú ganabas mejor donde el uni o en broma la chelcha. Depende. No, a mí no me hable de que depende. Que aquí no somos muchachos. en los meses que te iba mal, que yo ganaba menos, yo ganaba más allá. Tú eres un mal agradecimiento porque tú no puedes pensar en eso. ¿Cómo así? Sí, porque tú me decías a mi loco, no le pares. Porque si somos hermanos y iniciamos los dos juntos y usted está viendo lo que hay. pero después yo estaba ganando pila y yo, Chelito. Ah, ¿dónde yo estaba ganando pila? Tú lo que me decías es que yo tuve que echar mucha gasolina. Tuve que hacer la verdad, loco. Papá Dios, perdónalo, papá. No, no, yo no voy a cortar a esa. Tú me dirá, me dirá, me dirá. ¿Cuánto tú ganabas conmigo? Yo no puedo decir porque tú nunca me pagabas. ¿Tú no te puedes decir? Es que tú nunca me pagaste. Al lado de ti le pagabas. Tú eres un traicionero, mi hermano. Tú eres un traicionero, tú eres un traicionero, mi hermano. Tú eres un traicionero, mi hermano. ¿Cuánto yo le llegaba a pagar a él? Al lado tuyo. 90, 80. ¿70? ¿Oíste? Nada más eso tú. Mire, aguántese, mire, aguántese, aguántese, güey, mire, para que tú vas a creer lo que yo soy un varón de verdad. El que más gana me broma la chinchera, él. ¿Tú sabes por qué? Ahí es la varón de él. Empleado, local, oye bien, empleado, local, cada vez que yo llevo a un artista siempre tener que darle algo. No a todos, porque hay algunos, tú sabes que son míos, me dicen que es lo que vamos a fluir porque le gustaba la vibra a mí y de él. Ese tipo de malo, güey. Haga silencio, que aquí no estoy hablando de nada más, aguántese. 70, 80. Sí, sí. Dijiste también, fóbrate. Dijiste. Nada más eso tú veías. Aguanta, oye, dijo en una entrevista también, porque ahora sí que le metió números, tenían pibes que no cogían el número, tenían pibes que no cogían y le hicieron una entrevista hablando de mí y se encampanan. Voy allá ahora. Tú sabes que eso es lo que a ti te gusta, el chisme, que por eso te estás riendo por abajo. Tranquilo, vamos a fluir. Porque tú me atacaste, yo estoy aquí, ahora en lo tuyo, tenemos que hablar. Dijiste en la entrevista, ya, no me lleno de odio cuando yo hablo de eso, yo me voy a ir de aquí, loco, de verdad, porque yo no aguanto ya. Tú te va a parecer feo, suerte de eso, mi hermano, que la gente sabe la realidad. A la gente no le gusta. Cuando tú estabas malo, tú dijiste que todo el mundo te dio la espalda y que a ti te usaron. ¿Por qué tú dijiste que yo te usé? Yo no dije tú. No, usted lo dijo, pero, hacer, pero donde tú dices que nadie fue a tu casa, ¿cómo que no? Usted lo dijo en la entrevista, usted que a su casa no fue nadie. ¿A qué? Y yo, oye, y no por sacar de que en el cari, yo fui a tu casa como un varón, te visité, estaba pendiente a ti, fui a tu hospital de todo, te caí en todos lados donde quieras que tú estabas, que tú lo sabes, que nunca te di la espalda, y no trabajaste ni siquiera el mes y te pagué. Chabro, loco, y tú me vas a dar, yo estoy enfermo, y a mí qué me importa, usted se merece eso, usted te ha acostado ahí. loco, pero dos mil pesos. Aguántate. ¿Cuánto? No corre a nada. ¿Cuánto? Tú me mira, por eso, mira, tenía que llamar a modo del abogado, tío mío, y ponerlo a firmar. ¿Por qué? Para que esto no suceda, lo que suceda. Si tú me haces la firmada, ya tengo que dar liquidación, yo te la regalé. Suelta con eso, suelta con eso, mira. Le regalé cuatro años de trabajo. Mira, enfermo, ¿usted sabe cuánto yo le llevé enfermo? Yo no hablo mentiras, treinta mil. Usted está ahí, de mienta, me coño, que te vuelas con esta... Yo no me acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. No, es que tú no te vas a acordar de nada. No, porque yo lo que entendía es que cuando una gente tú estás dando treinta, que tú no me necesitas, tú no te vas a acordar de nada. Yo lo que entendía es que cuando una gente te está dando treinta, ¿por qué te sacó quinientos mil? Porque eso puede pasar. ¿Y tú trabajaste en ese mes? Un ejemplo. Maestro, ¿trabajó ese mes? Un ejemplo. ¿Trabajó ese mes, maestro? Se puede decir que sí. Maestro, ¿por qué? Por la entrevista. Porque te hice dos entrevistas y ya esas dos entrevistas me van a generar. ¿Por qué estaba cogiendo view? Tú vas acostado en tu casa. Tú vas acostado en tu casa. Atento a grano, lo metí, ¿te acuerdas? Maestro, no me hable cosas que no son. Dale al vaina para que tú veas. No hable cosas que no son. Dale a la estadística y dale al video. No, es que tú no puedes ver ahora. Tú no puedes ver mis ingresos, eso acá antes. Ya ahora no lo puedes ver. Que ese video te dejo aunque sea dos mil o tres mil dólares, porque se canalizó así. Eso tiene que hacer un millón de views. Búscalo para que tú veas. Yo estaba en la baña. Pero eso no es nada porque tú estás como lleno de odio. No, no, no. Yo no estoy lleno de odio, simplemente estamos haciendo un cara a cara de usted y yo hablando la cosa clara para que el público que está ahí entienda. Pero tú tienes que mandar mejor por donta de bobo. Tú dices que hiciste. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ah, sí, eso. Ah, antes. ¿Es mentira? Claro. ¿Qué usted decía? Pero es que él no estaba trabajando bien. No está todavía. Cuando me viene a ver ahora, sí. Pero en ese entonces él no estaba trabajando bien. Si hay una gente que no está trabajando bien hay que moverme. Para concluir, mira, para concluir, ya está bien. En la entrevista fue entera para mí. ¿Te acuerdas? No, 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 porque ya tú vas a hablar ahora todo lo que tú quieras tú le vas a hablar. No, pues ya yo no voy a hablar o ya tú terminas. ¿Y cómo tú vas a hablar? Porque no, es que tú no vas a hablar. Porque yo tengo la razón. La gente sabe. Que somos de la calle. ¿El qué? Pero es que tú estás más loco y este. No, no, yo no estoy mal. No, no, no. No es malagradecido. Espérate, espérate. Déjame decirte. Para que tú digas todo lo que tú quieras decir. Mi gente, esa es mi cámara. Ahí está. La vermelia. Esa es. Ok. Dame cámara. Oigan lo que sucede. Yo no me siento mal porque él hizo su diligencia por ahí. Porque yo me sentía bacán y él ganaba más cuartos antes de estar y que en todo lo que está ahora mismo. Y tú lo sabes que no estoy hablando mierda. ¿Cómo así? Mi hermano, usted no está ganando cuartos. Usted no está ganando cuartos. Mira. Sí, sí. Yo lo puedo decir. Simplemente me incomodé porque todo lo mío yo se lo contaba a él y de repente el hombre se aparece en una emisora sin hablar y que con su supuesto hermano con el tigre que él lleva sin hablar conmigo tengo que sentirme mal porque nunca me dijo CUNY voy para Andaluzni a trabajar. O sea, me sentí mal. Pues yo soy un ser humano y tengo un maldito corazón. Yo no tengo una pared. Yo no tengo una... Es que ¿Tú sabes lo que yo te había dicho? Abre la cámara. ¿Tú sabes lo que yo te había dicho a ti? Dame la mano. Diablo, loco, me siento bien. Lo hiciste bien pero hubo una comunicación. Pero si hubiera sido tú que te entra a trabajar con él. Yo no lo hago porque yo te llamo. Yo lo había acogido. ¡Que yo te llamo! Pero que si yo te veo solo sin decirme yo te digo el diablo rompiste mi loco. Es mentira. Es mentira lo que yo voy a decir y yo creo que tú me desmientas. Cada vez que yo iba a entrevistar a alguien ¿Qué yo te decía a ti? Que yo era el mejor. Cada vez que yo iba a entrevistar a un personaje y te decía vamos a entrevistar a fulanito. ¿Cómo así? Que yo te decía yo no tenía que decirte a ti nada de eso. No vamos a entrevistar. Eso era nada más tú llegas ahí y ya porque yo no tenía que decirte nada. Nada de lo mío porque yo soy el niño de lo mío ¿verdad? No tengo que decirte nada. Pero yo en Bacanaria te decía vamos a entrevistar a fulanito y a fulanito. Y cualquier cosa que sucedía por ahí te lo decía también. ¿Qué es lo que mira esto? Porque yo soy un carajito que trabajo con la Bacanaria y la lealtad. Ahora que tú no seas así y tú seas tú pienses diferente que yo son otro que no. Es que yo soy más reservado. No, pero hay cosas ¡Ay! Eso reservado así. Claro, tú deberías ser así. No, no es que tú seas reservado. Si tú tienes un compañero al lado tuyo y ustedes están al 100 y están haciendo diligencia los dos juntos y tú vas a hacer una diligencia por ahí lo más bacano es que tú le informes. Mira fulanito, voy a hacer esto. Pero tú lo hiciste mal porque esta entrevista tú tenías que aprovecharla para decir que nosotros vamos a hacer parte de entrevistas juntos. No, no, pero espérate ya. Ya, ya, estoy viendo adelante. Es que yo no sé ahora lo que tú me vas a pedir a mí porque ya yo te tengo miedo. Tú lo hiciste mal. No, mentira. Tú lo hiciste mal porque tú lo que me acabaste. No, no, no. Es que la gente quiere saber lo que sucedió. Entonces hay que hablar lo que sucedió para que venga el paño tibio, venga el paño tibio, el paño tibio. ¿Me entiendes? Porque ahora yo te tengo que preguntarte a ti ahora por qué hay que tenerte miedo ahora. Yo quiero que tú vuelvas a trabajar en la compañía. Ajá. ¿Cuáles son los requisitos? Eso lo vamos a poner en mi canal. En mi canal va a estar la respuesta de eso para darle para allá. Ya. Y depende de lo que la gente comente, yo le doy. Vamos a darle. Lo que la gente me diga, yo voy a hacer. Si comentan allá abajo, que ahora trabajen, digan trabajen. Está incómoda. Esa es la acción. Vamos a saltar con una vaina detrás de cámara. Yo te estoy diciendo. No, que tú vas a tener problema conmigo ya. Porque yo te iba abajo contigo. ¿Cómo abajo? Claro, loco. Te ganaste todos los cuartos y le broma la charcha. Yo te regalé la liquidación. Que no. Te llevaste todos los cuartos y le broma la charcha. Esa es la tal que yo le debía 50 mil pesos que yo ni me acordaba. Loco, ve lo que te estoy diciendo. Mégalo ahí. Yo te lo debía porque yo ni me acordaba. Espérate, espérate. Espérate. Si te pones a abrir y que vayna aquí, te lo abro yo. Espérate. Y me dijiste que te devuélveme el dinero, loco. Tú debiste de decirme. Quédate con eso que es tu liquidación. Real. Con mi sudor te va a quedar. Pero también era mi sudor cuatro años de trabajo. Pero Acer, tú ganaste más de ahí. Por eso yo no te dije nada. Pero ¿cómo tú me vas a decir? Si tú me vas a lograr que te lo había dado porque yo no me acordaba. Porque yo veía la cuenta de que dos millones y pico y 50. Y yo decía que estos 50 es que son y yo no me acordaba. y yo lo tenía ahí hasta que me acuerdes de quién era. Y cuando tú me dijiste yo te lo digo una vez. Tú cuentas con dos millones. Tú cuentas con dos millones. Tú cuentas con dos millones. ¿Cuál era esa cuenta? Yo la tenía. Es que tú nada más tenés una cuenta de las reservas. Y esa la tenía yo. Tú estás loco. Yo tengo pibes. Háblame claro con lo que tú me vas a decir. ¡Ahora me sacaste! ¡Ahora me sacaste ahora! ¡No, no! ¿Me vas a venir tú con ese voltaje? Si te la metía yo tú cuentes un millón de pesos ahora yo. Y como yo le pagaba con emocionado. Oye, no me hagas hablar. Déjame tranquilo. Y como yo le metía las promociones de Facebook a los tigres. Yo sé, no me hagas hablar. Tenía coemas. No me hagas hablar que parte de tu visado se lo debe a tu carrera y tiene que agradecérmelo a mí también. Porque acuérdate que a tu cuenta yo le metía saco de cuarto. Yo no llevé. Y para que tú veas. Ella no me pidió ingresos. Pero no importa. Esa gente no son brutas, manito. Porque ellos ven los ingresos también. Lo que tú estás manejando porque esa gente no son pariguaya. ¿Me entiendes? Ellos no me pidían eso. El tipo veía todos los videos, manito. Para que te grabe. Desde que yo llegué. Ese tipo veía de que todos los videos. Mira, oye. El consulado me consuló a mí. Porque cuando yo me paré él comenzó a decirme lo que le hiciste a Chelo Chá. Lo que le hiciste a Arnavo. Ya lo que ya hablaba, dole. Ya te lo he dicho. Eso, baby, que para cuando yo la vaya a buscar, la decito a ver, decime. Esto es un palo. Yo no te voy a caer atrás. Él te va a conocer si te toca el mío. Es la terrestre, no. Mira, es un blanco. No lo hagas. Mira. Oye, concho. Es un blanquito que tiene los cabellos buenos y te toca ese. Está de ese lado. Es que todos tienen los cabellos buenos. No, ahí hay prieto. Todos son blanquitos. Ahí hay prieto así como este. Feo. Acer. Acer. Tú eres lindo. ¿Cuáles son los requisitos? Yo los voy a decir en mi canal. Oye, y el público. El público que te pido, que tú lo sabes. Que tú el público dice, no, Acer, Acer, Acer y el cune, porque usted sabe que usted y yo tenemos una química bacana. Tú eres el palomo. Tu abuela me quiere más que tú. ¿Quién? Tu abuela. ¿Por qué tú tienes que mencionar a mi abuela en esto? Ah, ¿por qué es así? Dice, llámalo. Dice, que yo no hablo con Ejercito. Oye, loco, mira. Es la verdad. Busca, ah, no, sí, está buscando de Dios. Qué bien. Está buscando de Dios. ¿Quién te dijo? Yo te voy a la iglesia. Yo te voy a la iglesia a ti. Yo te voy a la iglesia. Eso es bueno que tú busques de Dios porque va a cambiar muchas cosas en los caminos de Dios. Pero no voy a poder relajar como antes. No, no, pero que Dios te va a cambiar muchas cosas y tú vas a entender muchas cosas con el tiempo. ¿Cómo tú puedes estar en la iglesia y ser profesional? Sí, no, seguir, seguir lo que la hace. Pero tú después, con el tiempo, Dios te va a dar amor en tu corazón. Dios te va a dar mucho amor en tu corazón. Pero yo tengo amor, loco. ¿Cómo se llama tu amor? Oh, pero yo amo a mi carro, a mi mamá. ¿Y el extra? A mi carro de nuevo. ¿Qué tiene que ver el carro con el amor? Que eso es lo que yo amo, a mi carro, a mi mamá, a mi mamá de nuevo, a mi mamá de nuevo. Sí. ¿Y tu papá? ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que se hace ahora? ¿Y el extra? ¿Por qué tú tienes comisiones de el extra de retras? Porque él... A el extra de retras yo lo quiero un chin, pero es muy cabezú. Claro, vive volando chichigua y andando en la calle. Ah, pero que tú estás mal, tiene que vivir su juventud, maestro. No, yo le enseñé a trabajar porque el hijo de gente pobre, los pobres no pueden vivir de qué juventud, de qué vivir su vida, qué pobre tú habito viviendo su vida, cuál vida si no tiene. El pobre es el que tiene que trabajar y tirar para adelante. Entonces le estoy enseñando a hacer, lo puse a grabar un video aquí y hizo un tollo, porque no quiere aprender, porque en vez de mirar lo que está chateando con la Seven Sky. ¿Quién es la Seven Sky? Una noviecita que tiene para allá. Axel, entonces la respuesta realmente me la va a dar en el canal tuyo, entonces. Tenemos que hacerla porque imagina. El papas y nada. Mi gente, muchas gracias por apoyar Broma la Chercha. De nuevo van a ver a Axel. Pídele perdón a la gente, loco, porque tú... Ahí viene, loco. Esa es la actitud que tú tenías que tener. Tú tenías que hablar tranquilo. No, porque la gente sabe cómo yo soy, Axel. La gente está clara de mí. Es un tigre, loco, mira, jugando con la mente de los... Por favor, miren. Por favor, por favor. Es un tigre, miren. Es un tigre. Antes que tú lo acabes, yo quiero que tú quedes bien. No, no, no. se le escucha esto, escucha a ti, mira. Tiene que buscar de Dios. Oye, sí, tú tienes que buscar de Dios. Pero mira, antes que tú termines, yo lo que quiero que tú quede bien para que la gente me diga. Dije que tú te viste mal, te lo comiste, te qué sé yo qué. Yo te perdono, pero la gente no va a ver de otra manera. No me vengas con tu perdono, que tú eres un tigre. Mi gente, no es G. Vendete. Ustedes saben cómo es, que es un charlatán. Oigan, yo te voy a decir una cosa, Axel. Lo más lindo es uno ser agradecido. Primeramente a Dios, luego a tu talento, porque tu talento tú sabes que nadie te lo puede quitar, ¿me entiendes? Y de tercero, a una plataforma. Pero es que yo nunca dije que yo no te agradezco, yo te agradezco, lo que pasa es que tú quieres que uno ande con un letrero. No, no, no. Te agradezco al Kuni, la vida, tú quieres que uno ande con un letrero así. No, no, no. Porque dentro de lo personal, yo te agradezco porque hay gente que me han querido matar y yo le he agarrado la pistola, para que no frenen. No, no, no. Esos agradecimientos porque si soy otro los dejo que te den. No, 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 no. Con lo único que yo me llené que te voy a hacer honesto y te voy a hacer sincero fue cuando tú agarraste y diste una entrevista por ahí. Ya, eso fue lo único porque hablaste muchas mentiras, dijiste muchas cosas diciéndolas de mí, como que me pusiste a mí como que yo soy la peor persona. O sea, tú estás relajando con la comida de mi hijo, poniéndome de que ante el público como que yo soy una persona antisocial. ¿Me entiendes? Como que yo, yo no soy nadie, de loco. yo no, ¿qué tú quieres? Que me sienta bien donde tú me estás poniendo mal ante el público, donde tú sabes que cómo es la forma mía, cómo yo soy, yo soy un tigre bacano, que yo al 100 con usted a apoyarle a lo de todo, yo me sentí mal. que llamame y pedirme perdón. ¿A quién? A mí, mira, yo lo que tiene que matarte, perdón de dónde. Mira, perdóname por lo que yo hice, ya yo no lo vuelvo a hacer. Pero, yo, yo a ti. Claro. parón, síguelo llevando a la iglesia, por favor, a este muchacho. Miren, ustedes saben que este muchacho es así, para que no vayan a decir que no, se está pasando, este muchachito es así, ¿no entiendes? Porque esa es tu forma y nadie te la va a cambiar. Miren,